muy buenas a todos y bienvenidos a la de ten ring aquí estamos en la mesa redonda con nuestro gran herrero y está forjando la cosa más increíble jamás vista a vier o vier o muy buenas tardes hola ya ha sido forjado qué tal cómo estás muy bien escúchame yo no digo nada pero la cosa está que arde aquí puedes decir qué está pasando somos unos pirómanos hemos incendiado el árbol y ahora está todo así vale vale bueno por cierto como veis yo siempre voy cambiando un poquito armadura y bueno aunque llevo la del otro día que me encanta no sé me gusta mucho pero ahora me hice armadura como se llaman las divinas no bien las maduras divinas de campeones de campeones y me he puesto de guantaletes los de zarza y las grebas de zarza porque el penitente va cogiendo forma como veis bueno vamos a ver porque esto escúchame está todo ardiendo tío mira que estaba este tío estaba en la mesa redonda bien le pasa que le pasa hay algo que tú lo ves de pie pero está muerto vale o sea en teoría estaría muerto no se varía ha dejado algo recojo el objeto recoge el objeto espera de d y nos ha dejado toda su armadura que tampoco es fea pero bueno si es fea no la queremos no la que era sólo para la armadura bueno pues nos ha dejado armadura él en teoría está muerto pero para mí no yo me puedo afundir en él como veis me fondo para vamos allá escúchame sí bueno en el último episodio como sabréis ya hicimos toda la zona de como es para para azura no para azura o algo así para un azul a farmazú farmazú la no es una farmacia pero es una zona entonces lo hicimos todo excepto nos queda un boss que en teoría evidentemente es opcional pero que lo vamos a dejar para un poquito más adelante vale porque yo estoy un poquito harto de dragones de momento entonces nos quedaría antes de ir a por él y de irnos a la zona final del juego pues nos quedaría un trocito de nieve no un trozo de nieve pues venga dónde vamos vamos a ir a el gran elevador que está abajo más o más más abajo al izquierdo esto este madre mía le doy yo primero vámonos allá venga wow ahora claro todo está súper oscuro con con llamas por todos lados bueno bueno tampoco de miedo voy a hacer que sea de día o es que estoy así oscuro siempre no lo sé a ver deja mirar yo creo que está igual de oscuro esto no hemos hecho nada aún más oscuro está más oscuro donde vamos venga a claro aquí había esa plataforma enorme te acuerdas y conseguimos un medallón y claro ahora es verdad sí sí vale es lo que parte que faltaba no lo alces no alterna acción alterna acción ahora sí el secreto que en lugar de vamos hacia abajo vamos 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 amigos ya tío todo esto si no lo sabes de unido es importante todo esto bien cuando acabemos la serie tendremos que hacer algún vídeo de tutoriales porque esto evidentemente ya hay vídeos que existen pero está bien no hacer nuestras pequeñitas guías porque todo esto si no te dejas jefes no puedes hacerlos todos si no claro este es el último medallón que nos dieron ahora justo el otro episodio si es amigo por eso no se podía ir es el de maliquez para entendernos no 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 es el que nos dio en el castillo nevado es verdad es verdad es verdad sí 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 ese madre mía vamos que lo petamos bien madre mía pues nada y se vuelven a girar vale vale seguimos adelante seguimos vale vale hola es una es una es una catacumba mi dios voy a ponerme la luz vale es una catacumba pero Bueno, bueno, bueno Vale, no subiremos por aquí aún ¿Qué zona es esta, tío? El ojo de la bestia tiembla otra vez ¿Dónde vamos? ¿Vale arriba o ahí? No, arriba no ¿Estás matando? Ay, coño, no lo había visto No lo había visto Por aquí algo hace ruido, ¿eh? Pulpos Ah, vale, eran ellos ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Qué pollas! A ver si lo podemos matar No, no podemos No, 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 ven, ven Vale No pasa Vale, vale, bien Uf No pasa, no pasa Vale, vale, ven, ven Vámonos, vámonos, lo dejamos Esto no se puede matar, este bicho, ¿eh? No Todo recto Hacia la puerta Hacia la puerta Allí enanos Pero bueno ¡Holo! ¿Has visto cómo lo he enganchado? Lo he enganchado como... Lo he destrozado pero hacia abajo ¡Qué pasada! Ahí, mira, armadura de carne de cañón Son estos, ¿no? Sí Vale, ahora otra vez por aquí, ¿no? Ahora hacia aquí ¿Cómo sabes el camino, Biel? Porque ves la luz ¿Qué luz? Pues por aquí Bueno, la ventana O sea, tú sigues el orden de la ventana Bueno, cago, güey Mátalo por mí, ¿vieron? Muy bueno ¿Qué clase de catacumbas es esta? ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado! Se ha caído Ah, no Qué susto me ha dado ¡Anda, mira, cógelo! Sierra de carne de cañón ¡Hola! Vale Y ahora vamos a hacer así ¿Cómo? 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 ¿Dónde estás? Ah, vale Bien Vale, nos vamos a tirar aquí Vale Te lo sabes de memoria, ¿eh? Piñetero Mira, un look Es que lo acabo de ver Vale, yo ahí no me bajaría Yo pillaré lo que hay, ¿eh? Y me voy Vale Oló, oló, oló Ni bajarías ni subirías, ¿no? ¿Qué hacemos? Bajamos Voy a pierdo Veo Vale, vamos Vale, por aquí no pasa, Vieru Es más, no, no, no Tienes que volver Vale Hay que activarla por delante Está en esa sala ¿Dónde? En esta En esta Sí Bueno, vamos a cargarnos a estos primero Oló, tía Déjamela, Vierl Perdón Tranqui, tranqui Paso, paso Oh ¿Lo has visto? Sí ¿A través del suelo? Bueno, creo que ya no está Pues se acaba de caer Mejor, mira Algo ha pasado Alá, ahora nos dejan paz Mira que bien Y aquí dentro Ahí no está aquí la palanca Pues alá, dale Y aquí abajo hay algo, ¿eh? Sí, hay muchos enanos No sé, yo creo que Bueno, hay algo ahí Muchos enanos Ay, qué susto me he dado ¿Vamos a por ellos? Va Vale, algo pasa Algo pasa Vale, estoy mortísimo Te ayudo, te ayudo Gracias, Vierl De nada Joder, todo por esto, tío Vaya puñeteros cabrones Bien Nos vamos Vale Jefe Vale, vamos allá A ver qué nos toca Ese quién es, ¿vale? No me digas, no me digas nada Lo conocemos, seguro, claro Sí, sí Hostia Vamos a hacerlo sin desequiparnos las armas Ah, vale, vale Sí, para que sea más gracioso Me copia a mí, claro, ¿eh? Cuidado Venga Me estoy haciendo daño a mí mismo ¿Te das cuenta? Pues está pillando Es una copia, pero barata Realmente lo digo Los que son los dos, ¿eh? Ah, no, que sí, que sí Que es el dron Ojo, podemos hacer que no se cure Porque siempre tienen un S Vamos Pues vaya Lo siento Lo siento por él 51, amigos Vamos a por el cofre Raíz mortuoria Ah, mira Pero ese se... Al Raíz mortuoria se lo damos a ese tío, ¿no? Sí, y ahora nos quiere matar Pues aquí se lo vamos a dar ahora Sí, sí Bueno, salimos de aquí Ah, mira Y nos he llevado afuera Anda Qué bien No se ve nada Vale, sí ¿Esto qué es? ¿El DLC de Dark Souls 2 o qué? Sí De hecho, sí Aquí habrá muchos enemigos Mira, vamos a hablar con él A ver, no pueden haber aquí muchos enemigos Mira, mostradme el camino Oh, amables luces El camino prometido Hasta el árbol Hierático Vale, vamos a seguir Unas luces Dice ¿Me oyes? Soy yo La Tena He llegado a la tierra del árbol hierático de Micaela Donde Lobo y yo iniciamos nuestro priplo Esta es la que nos dijo Sí Estas vastas tierras Que además hay de ver a la edad Y de ciudad litúrgica De Ordina Encuentra el lugar al que debo regresar Joder Mira, aquí está la gracia Ah, mira, qué bien Las luces nos llevan Pues mira, porque hemos leído lo del señor Sí, pues yo no lo sabía Hay que hablar con todo el mundo bien Socializa, socializa Te lo digo mil veces Subimos bastante de nivel Yo soy 150 ya ¿Ya? Yo 145 Bueno, pero porque tú debes tener 10.000 runas Que te da pereza cambiarlas Sí, eso es verdad Pero deberías hacerlo luego Vale, vamos a seguir las luces A ver qué pasa Sí, sí, claro No, no, desde luego O sea, también podríamos poner un marcador Y iré directamente Aquí hay un tío, Biel Aquí hay tíos ya Ya, pero están como No, no te lo digas No, no te lo digas Yo seguiré las luces El babuza Es que ahora abajo Mira, de 8 Ah, pero es un brapiedra No te sirve, Biel No, no me sirve Estamos siguiendo la luz, de verdad Sí, ves esto Son luces Pues tú te das cuenta Ah, mira, ahí hay Vale, aquí en el fondo Oh, oh Busca, busca Busca esto Vale, ¿dónde está la siguiente? Aquí arriba Vale, vale Es un carro Vamos a matarnos De un lado que viene aquí la caballería Voy a abrir el... Ah, no sé Me cago en Puto perro ¿Vas bien? Sí, sí ¿Qué me tira el fuego, tío? Está cabreando Ah, vale Es este Ay, grande, Biel Vale Voy a pillar esto ¿Hay alguna manera de quitarla a Niel, no? Creo que no Eh, en el cubo has mirado si había algo en el... ¿Dónde está el carro ahora? Se ha ido ¿Va en serio? Sí, sí Hijos del mal Voy a subir ahí arriba, eh, Biel Bueno, se puede rodear Eh, esto está ahí Está aquí el carro Ven Hay otro Ah, mira, se lo está llevando el gigante Hay que darle un golpe No se ha llevado ya a otro sitio Ábrelo, ábrelo Ábrelo Pero no hay nada Sí que hay Vale Mira, bien, es aquí, es aquí, ven Hemos llegado ¿A dónde? ¿A dónde hemos de ir? ¿Cómo? Está lleno de luces esto ¿Por qué hay un árbol? No sé Es que hay muchas luces Se están liando, eh Es un momento que voy a ver si la antorcha que nos han dado es buena Ah, vale A lo mejor hace algo, ¿no? Sí, todos tienen un efecto Ah, mira, un árbol, mira, Biel, un árbol de estos Vale, vale, un momento Mía dorada Pero ya estamos al máximo Bueno, no sé A mí me lo han dado ¿Dónde hemos de ir ahora? A ver Voy sin seguir y a las luces Pero es que ya no hay más por aquí, ¿no? Sí, por aquí A ver Eh, mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Ah, aquí señala algo este Mira, lo de seguir las luces Sí, ha funcionado Sí Debe ser ¿Dónde es? Pues se está señalando hacia allí ¿Hacia dónde? Sí Mira, mira, aquí hay una luz, ¿no? No, es un señor ¿Verdad? Yo iría en esa dirección a ver si encontramos la cata cumbo Sí A ver si encontramos algo Por aquí ha de ser ¿Tú crees que sí? Hostia, qué zona, ¿no? Aquí, mira Bien, bien Va, y luego pondré un marcador donde el mapa Vamos a conseguir el mapa Sí Y luego ya vemos Ah, vale, perfecto Bueno, hemos encontrado Buah, no se ve nada aquí dentro Me jodas tampoco Bueno, al menos con la luz parece ser un poquito más Ah, vale, vale Sí que se ve, sí que se ve Ah, vale, era ¿Por qué entra la nieve de fuera? Uy, con la nieve, ¿eh? Estaba dejando medio ciego, ¿eh? Uf, igual Aquí uno No Estos no molan, ¿eh? Ah, vale, ok, dame Vale Por aquí saldrá uno Esta sí que sale a alguien Vale, está la puerta Esta no se abre, entiendo No Bueno, ahí camino Ya está, vienes por ahí arriba Hay que saltar encima de la Vale, vale, espérame, espérame Ya hay un bicho esperándonos Vale, subimos Un, dos, tres Ah, claro Sí, soy yo, soy yo Ah, ¿no? Ah, le doy a disparar Dale un golpe, viero Ay Que jala Adiós Vale, ¿hay algo ahí? Pues no Solo había unos bulbos No ¿Estás bien? Estoy bien Vale, espérate Bajo, ¿eh? Bajo Porque no hay nada aquí Aquí sí que hay Había algo, ¿verdad? ¿Y esto no será un muro? No No, había Que aquí hay camino Vale Ah, no, claro Yo no sabía Pensaba que solo había la puerta Vale, vale, vale Vamos Hostia Vale, vale Cuidado Cuidado, cuidado Venga A ver Y otro más, ¿no? Supongo Ah, no Vale, este hay que hacerlo normal Solo es uno, ¿eh? Vale Vale, ese solo tira hacia ese lado Vale, vale Vamos a primero Hay un gato, ¿eh? Cuidado Usted ya no lo había visto Es gato mágico Yo también tengo magia Mira Bueno, él también tiene buena ¿Qué hace? Te he movido a los cargos Bien Verdad Muy buena vierva Muy bien peleado esto, ¿eh? Vale, de alguna manera Vamos a llegar arriba Pero no sé cómo Ah, vale Hay un camino ahí Vale, vale Hay dos caminos de hecho ¿Por cuál vamos, Biel? Por este, ¿no? Muy rápido Y ahora dos Vale Hay más, ¿eh? De camino En el otro lado Vale Cabeza lupina De diablillo Yo creo que ya la había dejado Eso Vale Vamos Venga Este es normal Solo para una máscara No sé No sé Oh Lo pesado Cuidado bien Me ha matado Ahora ven Espero el bien No puedes salir No hay nada más aquí Quizá hay un muro invisible Voy a mirar Sí, tiene pinta Tiene mucha pinta Este sí Pues no Hostia No, pero había otro camino en el Sí, sí Que debe ser ese Aquí no hay nada más Vale, yo ya estoy aquí Aquí no sé yo No Sí Vale, espérate que vengo Hostia, ¿qué es eso? Hay alguien ahí ¿Estás llegando bien? Sí ¿Quieres que vaya yo yendo? No, no, yo estoy ¿Hay alguien aquí? ¿El leonino? No Qué bien Bien No ha durado nada A ver, por si acaso No, hombre, no Hay que probar Hay que probar Pero se nota mucho Ah, mira Y es donde estamos ahora Sí Ya hay que hacer que suba Bueno, primero miraremos aquí Sí O subimos directamente Ah, vale Es que hay otro camino Yo creo que debe ser arriba A ver, no hay nada Bien ¿Te parece bien? Es arriba Es arriba Buah Voy, voy Tranqui Pues que brilla Bien Sí que brilla Va, sí Vale Nos va la pelea Viero Vale, hay que saltar encima ¿Eh? Sí Vale Dispara Dispara ¿Le dispara una flecha? Bueno, ya lo hago yo Si quieres No, dale, dale Jeje Vale Palanca Claro que sí Vale, ya lo que esto va Ha espiado la runa, vieron Sí ¿Y ahora ya? Vale Tirarse Cuidado Aquí hay un camino Que no hemos hecho No sé si quieres No, solo hay una con bala Pues venga Vámonos Hay una flor Vale Oye, bien, ¿no? Lo hemos resuelto bastante bien este Muy bien Ya nos lo sabemos Eh Esa yo Ahora voy un poco Justo de estos Creo, ¿eh? Creo que me quedan seis o así No creo que No será muy difícil Creo que no ¿Quién es? No, es un gladiador Ay, mierda Hostia Hostia Mira la pared Mira la pared Atuendo de sepulturero Podrido, tío Ha quedado bonito A ver cómo te queda Tía Te queda guay, ¿eh? No hemos hecho nada No hemos avanzado, ¿no? Como el que dice No, no, no Ya me lo imaginaba yo Mira, abrenlo Hostia Vale, y aquí está Hemos andado solo esto Vamos a seguir esto, ¿no, Biel? Sí Pues nos vamos rápido Estás en la puerta Con torrenteto Voy, espérame Vale, vamos Me la saco Sí Mira Por aquí deja de aparecer Deja Ay, no hay casi No, no Mira, es verdad Porque estamos más abajo Vale, bien Vamos a por el mapa Lo primero No hay muchos enemigos, ¿eh? Hostia, ahí hay algo Ahí al fondo hay algo Ah, vale Eso es el Ahí ya iremos Venga Es un ácido Ojo Un lobo Pues mapa Ay, perdona A ver el mapa Que aún no lo he cogido Ya tenemos todo el mapa Ya está, tío Todo el mapa completo La que pasada, ¿no? Está hecho Ya vieron Estoy alucinando, ¿eh? Lo que hemos llegado a hacer Buah, qué guay Qué guay Todo el mapa Pues venga, vamos Vale, he puesto un marcador Ahí hay una cueva Vamos a la bad cueva, venga Y esta tiene minerales ¡Hombre! Cuánto tiempo A ver si por fin Te puedes poner al máximo Ya tu Ojo Eso, no hay ninguna gracia por aquí Vamos a ver si hay una gracia Sí, es verdad A lo mejor está cerca de la cueva, ¿no? No, pero la cueva está lejos O sea, aquí donde los árboles Tú ves algo Me parezca una gracia por aquí Eh, una iglesia Sí, eso es Celia Ahora iremos Ah, vale, vale Ya iremos Pero vamos a ir ahí Hostia, ojo Eh, está aquí la del lobo Ah, no, no es la del lobo Vale, muerto Vale, muerto Buah ¿Alguien más? Va en la ciudad de Averal Venga, vamos allá A ver qué ha dado esto Va Aquí hay una gracia segura Hijo, hombre Debería Bueno Detrás hay uno Detrás de la Del pueblo este Ah, no es Celia Sordina Aquí está La gracia Venga, volvemos a Descansamos aquí ya Para tenerlo hecho, ¿no? Sí, y ahora vamos a ir a la cueva Al marcador Ahí sí, perdón, perdón Eh, un mercader ¿Un marcador o un mercader? No, la cueva está aquí Vale, vale Un mercador No, no, es que Como había visto Vamos a descansar Vamos a descansar Vamos a descansar Vamos a descansar Bien Vamos Hostia, cuánto tiempo Sin hacer Una mina Es la última mina La última mina Pensaba que nos darían Algún Algún logro Por haber Desbloqueado todo el mapa Pero veo que no Ah, no hay logro Yo pensaba que sí Yo no he visto que me dieron nada Pero bueno O sea, que subo de nivel Bien hecho Ah, me faltan 200 Pues gástate alguna, hombre Gástate alguna Hola, tengo 14 de nivel Gástate alguna que Vamos Ya podrás Tengo muchas, ¿eh? Pues eso Sabía que tenía tantas ¿Vamos? Vamos Y ahí estás de hielo Qué guapo Es que todas son distintas Sí, sí Las minas Seguramente es lo que más me ha gustado A nivel de De zonas así Están todos muertos Sí O se O luego se levantarán No se abre Bueno Bueno Por aquí Por aquí Vale Ay, Dios Vale Están todos muertos Vieron ¡Oh, están muertos! Perdón Ay, Dios Vale, vale Se van despertando, ¿no? Hay algunos que sí No hay piedras Por aquí No lo sé Vamos a mirar bien No sé algo Me extraña que no haya ninguna Ningún mineral Mira, piedra de forja 8, tío Aquí Pero yo no necesito Ya no Mira cuál necesitas Piedra de forja 8 Sí, es lo que tengo Es hombra piedra ¿Era hombra piedra? Ah, pensaba que era piedra solo ¿Seguro? Que sí que era hombra piedra Mira Piedra de forja, a ver Piedra de forja, tío ¿En serio? Perdón Sí Estaba allí Ah, sí, sí que era piedra Dios, que eres tonto Tiento, le he dicho Oye, ¿qué pasa, tío? Que no te Que nunca me haces caso Qué tontito eres A ver Cabezón Que te quiero más A ver Ahí estamos Bueno Vale Hay un pavo, tío Que no sé si nos disparan alguna mierda No, padre Pero me da mala espina, ¿eh? Así sí Voy a por este Tú malo, se va a caer Se cayó Adiós ¿Abajo? ¡Ay! Me he caído Bueno Voy contigo, voy contigo No, no, si puedo subir Mira No, no, no Qué grande Vaya equipo, tío Ayuda Pues ayuda Coño Parece un caminante, tío De... Parece un caminante Un momento, vía Que ahí también había Aquí hay mucha, ¿eh? Mira, y aquí también Ven Vete, espero aquí Ven tú aquí Pero estoy ocho Compañero Ya, 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 aquí Ven aquí Aquí, ven tú aquí Ya la he visto ya Ya la veo Que ya la veo Vale Uy, ahí hay un tío Hay dos, aquí Ah, pues no he visto la otra Ahora voy ¿Ves? Ahí, ahí Esa también Hay que saltar Vale ¿Alguna más? No Hay mucha Ojo, eran dos Vienes arriba A nivel viero Mucha, dos Y de dragón Antiguo No, esa la regalan, ¿eh? Bueno, sí, sí Pensaba que Esta tenía que ser Más difícil Hola ¿Qué hay por aquí? Un objeto legendario Ah, claro, la piedra Ya La piedra del dragón Vale, bien Te has venido arriba Tú también, ¿ahora ves? Por aquí no hay nada, ¿no? No Y aquí Nada Pues ahí las escaleras Para subir, ¿no? Subimos ¿Qué pasa? A ver Ah, sube, sube He dado dos vueltas a la escalera Uy Me han matado antes ¿Por? Veo unas Ah, sean tuyas Claro, cuando te han matado, ¿no? ¿Las runas? Sí Ah No, no, no sé No sé de qué es ¿Es verdad que están marcadas? Sí Bueno Ya iremos Bueno, o no Arranca ¿Qué hay o no? Vale Más piedra, ¿no hay? Sí, pero es hombre Este, mira que como Mola las piedecillas Que me lleva Un momento, bien Quería mirar si escondía algo por ahí Vale Más gente aquí Más peña Más gente Vale Y otra de forja Ahora sí que vas a subir de nivel Ya las tendré al máximo Ya estarán Qué bien, tío Me alegro Yo también Alguien tira electricidad Oigo electricidad Sí ¿Tú también? Yo también Vale Ven, ven Ya verás ¿Qué cojones? Eh, hombre a piedra No, no pido la normal Toma, te las doy ya Tomas No la uno que está ¿Qué es esto? Hay un jefe que esconde Hola Más piedra aquí A ver que ha dejado este Runa de héroe Zincu Estas son potentes, ¿no? Las runas de héroe A ver ¿Cuánto hace? No lo Ah, sí 35.000 35.000 Venga, nada La regalan Vale, mira Esta puerta Es la puerta Esta puerta Es la puerta Dice Mira, vamos a abrir A ver si hay Esta es la que lleva Ah, vale Pues oye Venga, voy a abrir Abre Abre, abre Abre, abre Que se va a liar, ¿no? Abre, abre Ay, Dios No No, otra vez No No, tío He pillado Sí, lo veo ya Acaba por mí Eh, ¿por qué no te ha dado eso? Este tiene ayuda Joder Vale No No, es el agarre El agarre ¿Estoy muerto? No lo sé Venga Bueno Pues nada Lo he tomado contigo Buah ¿Estás bien? A la burbuja Bloqueaba el daño Buah, no ¿No le doy? No le he dado ¿Le he dado bien? No No sé por qué No creo que ha levantado Buah Va, he esquivado el agarre Uy Buah Meteoritos Meteoritos Va por ti, ¿no? No, va por todo Ah, bueno No he tirado tantos Puder No he tirado tantos Solía tirar tantos Vale, ahora le he dado Sangrado Bien, viero Buah Ese ataque es mucho Toma Cabeza Como si no hubiera mañana, tío Bien Vamos, cielo Qué equipo, tío Tu sangrado es letal, eh Tu sangrado es letal Cuando lo va, eh Ese es muy bueno Vale Vale Vamos a ir al árbol Vale, vamos desde aquí Eh, no, desde la ciudad Vamos a viajar Esa Esta Sí ¿Vamos aquí? Vamos aquí Voy Venga, ¿dónde vamos? He puesto un marcador Vamos allá ¿Y estas runas, tío? Esta ciudad ya la haremos Vale Es lo último de esta zona Bien Vale, vamos a pasar de los albináuricos Coere, tío Es como Que el mundo se va a la mierda aquí, eh Sí, está Como hemos quemado el árbol También hay Un rojo De fuego Vienen todos aquí Vale, este sí Es el último a bajar El último Es como a todos Que cuenta como jefe Sí Es el último que cuenta como jefe Porque también hay uno más Que es un enemigo Piedra caliente Pues habrá que rodearlo hasta que lo encontre No sé dónde está No está aquí ¿Dónde está? Señor avatar Señor avatar Míralo Está aquí Voy, voy Muy bien Ah, vale No estaba tan cerca Es podrido, eh Maldito Bueno, es que con el fuego Lo que es Buah Yo no le hago nada ¿Ves? Es lo bueno Que cada uno tiene su Sus enemigos Que les van mejor Yo también le quito mucho Igualmente Hombre, ¿por qué? Vamos a high level ya Venga, se ha caído bien Ya, ya es que hay Adiós Uno menos Pues no nos queda ninguno ya El último avatar El último avatar, tú Venga, vamos Todo lo que nos ha dejado Tengo que buscar dónde está el resto de jefes Esos no sé dónde están Vale Otro está en el pueblo, ¿no? Bueno, pues míralo No, del pueblo no hay ninguno Míralo tranquilo, va El poder de la edición El poder de la edición es mágico, Biel Puedes hacer lo que quieras Ahora puedes parar Y cuando vea la gente el vídeo Parecerá que no ha pasado Ni un minuto haremos Mira Cuando haga chas Seguiremos Venga, pues ¿dónde vamos, Bielu? Bueno, pues está muy cerca Está justo aquí abajo Pero hay que darle una vuelta Un marcador, ¿no? Sí Venga, pues vamos allá Y de hecho ahí hay dos jefes O sea que tenemos dos aquí Sí, y ya solo quedarán dos más ¿En esta zona? Sí Vale Bueno, vamos bien de tiempo, la verdad Vale, aquí está la cueva Voy a abrir la cueva, ¿vale? ¿Puedes abrirla tú? Sí Voy a distraerlo No, no, ahora entramos Hostia A ver Métete dentro tú Que venga por mí Ahí estoy ¿Vale? Sí, sí Flipendo Bueno, ahora habrá que salir ¿Estás? Y Es que todas las cuevas son únicas Sí, sí, sí Es una pasada Tenía 240.000 almas Tú ves jugando Yo también, claro De haber matado al avatar Nos han dado un montón, tío Vamos allá Vale, vamos a salir Porque fuera hay un jefe Hola, ¿te has quedado con un dragón? Sí Y no morir aquí, pobre Alá, no le hagas eso ¿Por qué hemos de salir? Porque hay un jefe fuera Ah, ahí, pero Está el pulpo también Bueno, el pulpo Se calma Bueno, eso de que se calma Al asqueroso Aquí hay un jefe Hostia, míralo No Si tú dijiste que solo había un dragón Ya No, pero este no cuenta con un dragón Este es No, no, que va Este no es un dragón, no Este tiene nombre propio, además Cuidado, cuidado Que la suelta Suelta el pum ¿Es muerto? Claro, hombre Con uno que ha murido Soltado ahí todo el parque El parque Dejo que me va Guanta, mira, aguanta No, no, no Sigue, sigue Si puedes No pasa nada, tío Pero se puede Ah, qué rabia, tío No, a ver Pues claro que se puede Hemos pasado ya de todo aquí O sea que tengo que vigilar Con no quedarme debajo, eh ¡Me ha matado de un golpe, tío! ¡De un golpe! Estaba a tope de vida yo Increíble No, no, increíble Increíble Cuidado Cuidado ¿Cómo se esquiva eso? No lo sé, pero Ah, no, te va a dar Te va a dar Te dio Vaya tela Vaya tela de vos Vaya tela de vos Tiago le quito ¿Sabes? ¡Uno! Pero Una vez ya Como el uso este de mierda Como el uso este de mierda Que me mata de un golpe, tío Segunda vez que me lo hace ya, eh Que asco de asco de bicho de mierda ¿Lo ves, tío? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Cómo lo hace? Ya se despierta Ay, mierda Por mis runas, tío Lo siento, pero Apártate un poco Va Ya estoy mirando Perdona Voy con nueve ¿Ya te has curado? ¿Ya? Sí Buah Nada, nada Muerte Muerte Ah, tío Es imposible Yo paso ¿Por qué no para de hacer ese ataque? Vale, bien No entiendo nada Yo tampoco ¿Por qué no se aguanta tanto? ¡WOLO! ¿De vuelta no? No tiene sentido Este vuelo no tiene sentido No le quitas nada No No sé cómo hacerlo, tío Para ayudarte A la cabeza a golpes con la espada Bueno, ahora ya no Ahora lo cobro Mira, tío ¿Te das cuenta? ¿Por qué se gira? Nada Que él es super Es superman, tío Venga, hombre Vamos Es verdad Y con el caballo Sí Creo que voy a ir con torre Teta Sí Castigar Pero cuando la juntes Por el chunga Salgo corriendo Como hicimos con el otro dragón Un poco, ¿eh? Vale Quito mucho menos Me da igual Desgaste Tenemos Sitio para correr Bien Vale Va, va, va Bien Se puede Vámonos Que no nos pilla Tenemos, ¿eh? Creo Con la técnica Torre Teta Uy ¿Qué le acabas de hacer? Oh, lo que le acaba de hacer Vieru Sí, con el caballo es la clave Sí Uy Tío, me lo acabo de comer Pobre Ay, Dios Su puta madre Gracias al caballo No has muerto Ya Y en torre Teta Héroe Vale Acabó Toma ya Pues mira Digo la clave Y con tu sangrado A descansar Muy bien Muy bien, Miguel, ¿eh? Lo has hecho súper bien, tío Vale Pues por fin lo encontramos la manera Lo dejaremos aquí, ¿no? No hacemos la cueva Va, venga Vamos a hacer la cueva Por la cueva Espera, que sube de nivel Bien, sube de nivel He subido ya ¿Ah, sí? Joder Me faltan 40.000 solo No, no tengo tantas Vale Vámonos Estos se rompen En algún punto Esto se rompe Sí, yo también lo pienso Hay medusas abajo Aquí hay camino Y ahí también, ¿no? ¿Hay camino aquí? Creo que sí, sí A ver No No hay nada ahí Sí, sí que hay A ver Y él hoy No confía en mí En nada Y me está dando la razón Hostia, lo que hay aquí Bien, cuidado Pero bueno Toma, bastardo Lo que hay otro Vale Qué bien Mierda de ratas Y de todo Todas tía Madre mía Lo que hay aquí Tío, ¿eh? Y aquí había algo Pues como no hay nada Me voy a cagar en todo No No Ah, bueno Aquí hay un objeto Bueno Eh, va Va La grasa Y Pues que bien, bien Mi gozo era un pozo, tío Pues aquí había la de Dios Vale, pues seguimos Hay un objeto Sí Y de todo Vale Vale A ver Malísimo No ¿Qué hay aquí? Camino por ahí Y por ahí ¿Aquí? ¿Aquí arriba se puede subir? Seguramente Sí que se puede Te digo Sí, vale la pena Sí, sube, sube Sí? Voy Aquí hay camino también Bien Ah, vale Que hay algo Esto da Cuidado Ay, perdón Paso También Joder Joder ¿Cuántas da estas? 20.000, ¿no? ¿Adabán? Eh, sí Basta Hasta los huevos Ya, hombre Ay, que sé que jefe Y aquí ¿Sí? Sí Hombre, de momento No están mal, eh Los que no se venían a encontrar En esta zona Joder Nada mal, eh Y aquí hay uno ¿Te ayudo? Pues, sí Me iría bien Es muy fuerte Sí Es muy bien Mal Toma ya Bien Nada ¿No hay nada más por aquí? No A ver ¿Dónde estamos? Vale ¿Y por aquí bien? ¿Hemos venido también? No hay nada Es el camino que te has dicho Que no hay nada Ah, bueno ¿Puedo ir por aquí? ¿Quizá? Claro Sí Por aquí Bien, bien Me tiro Ah, y estas son las medosas Que se veían Desde Por aquí Y por aquí ¿Y por aquí hay montos? Espera Ah, hay cosas ahí No Espera, espera No hay nada No Hostia Están enfadadas Bien 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 vale aquí está el boss ya no puede estar muy lejos aquí nada no hay que tirarse por aquí aquí es a ver que hay este es mola mucho venga vamos hostia leonino chetao esta espada es oh que bonita es la espada de entrada pero no se que hace este si que le hago daño está pillando y vamos vaya equipo el dúo y 155 a ver el espadón 6 bosses no hay bien si a ver como es a ver como te sienta pero creo que el ataque especial no lo puedo hacer como mola pero no no se que hace porque no tengo las estadísticas molaba mucho lo que has hecho ahí vale pues nos vamos no si ahora si dos bosses en esta zona vale los dejaremos para el próximo vídeo no si dos y uno que nos dejamos en la otra zona antes de seguir ah si eso también bien nos queda un interesante voy a descansar en la hoguera y subimos de nivel madre de dios hemos subido mucho 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 vale pues si acuérdate que antes de irte mejorate las armas ya ahora las mejor pues nada compañeros aquí lo vamos a dejar Vieru ya por fin va a lograr tener sus armas a tope la mía también lo está hoy hemos tenido enemigos de los buenos y lo que nos queda madre mía nos vemos en el próximo episodio adiós Vieru adiós